Otro reto que también ha planteado el confinamiento es la educación. Según la UNESCO, en 2020 unos 190 países en todo el mundo cerraron escuelas y universidades dejando en casa a más de mil millones de alumnos. Según un estudio de la Fundación Cotec, al inicio de la pandemia la mitad de los docentes españoles carecía de formación y recursos para proporcionar una educación digital adecuada, colocando en nuestro país 10 puntos por debajo de la media de la OCDE. Aynara Zubillaga es una de las autoras del estudio y directora de Educación de Cotec. Aynara, te llevas años analizando la educación, la enseñanza y de repente un experimento, ¿no? El mayor experimento que se ha hecho a nivel mundial en educación. Bueno, ¿y qué conclusiones habéis sacado del impacto que ha tenido el confinamiento? Se empiezan a ratificar teorías que ya teníamos durante los meses de confinamiento en el cual evidentemente ha habido una pérdida de aprendizaje y además esa pérdida de aprendizaje se ha cebado de manera especial, ha sido más significativa en aquellos alumnos de entornos más vulnerables. ¿Por qué tenían más difícil acceso a internet o por qué? Claro, la escuela tiene un efecto de igualdad de oportunidades, entonces permite compensar desigualdades que se dan en entornos familiares que son desfavorecidos. Cuando la escuela cierra y la educación se traslada de las aulas a los salones, la desigualdad estalla, la desigualdad se manifiesta en tu aula, es tu salón con tus condiciones familiares. Entonces, claro, aquellas familias que cuentan con menos recursos, no solamente a nivel de equipamiento, por supuesto, de conexión, que eso evidentemente es la brecha digital que es una cara de la desigualdad, pero también estamos hablando de familias con capitales culturales que les hace, por ejemplo, muy difícil haber apoyado y acompañado a sus hijos durante estos meses. Tú me decías también como que servía para recolocar cosas. Para mí lo que más ha recolocado es la tecnología. O sea, se ha visto la limitación de la tecnología, se ha visto que hay cosas en educación que no se pueden hacer a través de la pantalla, seguramente también se han visto cosas que se hacían antes de manera presencial, que ahora ha quedado claro que se pueden hacer de manera virtual, por lo tanto, damos más espacio a la presencialidad para hacer otras cosas que aporten valor añadido. Y luego yo creo que incluso entre los propios chavales, que tenían gran parte de toda su estructura social y su ocio sostenido en las tecnologías, yo creo que también les ha hecho valorar lo que supone estar con el amigo, pero es tarde, estar sentado uno al lado del otro. Os confieso una cosa que nos ocurrió preparando este programa, y es que varios investigadores nos dijeron que todavía tenían sus estudios a medias, que era pronto para tener preparados los resultados. Pero sí que había un consenso, que era que la pandemia amplificaba las desigualdades, económicas, sociales, incluso de género. Por ejemplo, en 2019 sabíamos que solo un 5% de los ocupados teletrabajaba, mientras que durante el confinamiento el porcentaje subió hasta el 35%. Y esto, según nuestro siguiente cerebro, perjudicó más a las mujeres. Incluso parece que los sectores profesionales más afectados son los ocupados mayoritariamente por mujeres. Durante el confinamiento todos nos acostumbramos a preparar el set para las videoconferencias. Pero mientras teletrabajamos, ¿quién se encargó más de las tareas domésticas? ¿Los hombres o las mujeres? Libertad González, profesora de la UPF y experta en igualdad de género, decidió usar su experiencia para investigarlo. En la tercera temporada del Cazador de Cerebros hicimos un capítulo donde vimos que en las parejas, a igualdad de horas trabajadas fuera de casa, el trabajo doméstico y de cuidado de los niños era sustancialmente mayor en mujeres. Y te quiero preguntar si el confinamiento y el teletrabajo ha incrementado esta brecha o la ha reducido. Bueno, con datos que hemos recogido durante el confinamiento en todo el territorio nacional puedo confirmar que efectivamente la brecha de género en el trabajo doméstico o no remunerado se ha incrementado de manera considerable durante el confinamiento. Preguntábamos en bastante detalle sobre la situación laboral y la distribución de tareas del hogar tanto justo antes del confinamiento como durante la limpieza, la ropa, la compra, la cocina, las actividades de ocio con los hijos, las actividades educativas con los hijos, las reparaciones en el hogar. Antes del confinamiento la mujer era la principal responsable de todas estas tareas excepto las reparaciones. Durante el confinamiento, tanto hombres como mujeres aumenta su participación en todas las tareas pero el patrón se mantiene exactamente igual, las mujeres siguen siendo las principales responsables de la limpieza, la ropa, la cocina, los niños. Con una excepción hay una tarea en la que la brecha de género se invierte durante el confinamiento y es precisamente la compra. Durante el confinamiento hacer la compra se convierte de repente en una tarea masculina. El 57% de las veces son los hombres quienes se encargan de la compra durante el confinamiento de media cuando antes del confinamiento era una tarea que solían realizar las mujeres. Bueno, con el confinamiento se incrementó mucho el teletrabajo y bueno, algo ha quedado. ¿Tú dirías que en general el teletrabajo beneficia o perjudica a esta brecha de género? Por un lado, claro, el teletrabajo permite flexibilizar la jornada laboral y en principio se puede ver como una herramienta que facilita la conciliación de la vida familiar y laboral al reducir desplazamientos, flexibilizar el horario. El problema que tenemos es que si a partir de ahora se facilita que voluntariamente los trabajadores puedan realizar más trabajo desde casa como ya sabemos por otras políticas que favorecen la conciliación, las mujeres voluntariamente van a utilizar en mayor medida la posibilidad de teletrabajar. Y claro, esto va a tener dos consecuencias. Por un lado, la mujer va a seguir estando en mayor medida en la casa, volvemos al estereotipo o a la división tradicional de la mujer en la casa y el hombre en el trabajo. Al estar más tiempo en la casa van a recaer sobre las mujeres seguramente más tareas del hogar, más tareas de cuidado de los hijos. Pero además, no solo estamos hablando de un aumento de la carga en el hogar, sino que también estamos hablando de que los hombres van a seguir estando presentes en la oficina y las mujeres van a estar en casa. El uso de este tipo de políticas de conciliación se puede ver como una falta de implicación del trabajador en la empresa, con lo cual a mí me preocupa que esto pueda aumentar la brecha de género tanto en trayectorias laborales como en la división del trabajo en el hogar. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se incrementa todavía más esta brecha? Bueno, esta pregunta que haces es muy importante porque, claro, primero tendríamos que plantearnos por qué existía esa brecha para empezar. La brecha de género en el mercado laboral realmente se abre de manera muy visible en el momento de tener hijos. En ese momento los hombres continúan en la misma trayectoria laboral en la que estaban antes, mientras que las mujeres pasan a convertirse en responsables principales del cuidado de los hijos y sus ingresos y su participación en el mercado de trabajo caen estrepitosamente en los primeros años, pero lo que es muy interesante es que nunca se recuperan. Entonces volvemos a la misma pregunta, ¿por qué pasa esto si el punto de partida era bastante igualitario? Con el confinamiento la mayoría de las actividades humanas pararon de golpe, dejando el paisaje insólito de ciudades vacías transidadas únicamente por animales salvajes. Fue largo para los humanos, pero corto para el planeta. Y aún así le dimos un pequeño respiro. El tráfico se redujo un 75% en Madrid y Barcelona. Durante las primeras tres semanas, los niveles de dióxido de nitrógeno cayeron un 51% en las 80 localidades más pobladas de España. Con respecto al 2019, los vuelos comerciales mundiales se redujeron en un 55% durante la última semana de marzo. Y los consumos energéticos bajaron un 17,6% en marzo y un 45% en abril en España, algo que no se observaba desde la crisis del petróleo de 1973. Pero ¿hasta qué punto percibirá este descanso al medioambiente? Y sobre todo, ¿qué enseñanzas podemos extraer? Tú diriges la unidad de ecología global, que es un término que me encanta. Y parece que durante la pandemia parte del mundo se paró, luego arrancó a medio gas y vosotros decidisteis investigar qué ocurrió en la naturaleza, en el aire, en el medioambiente. Vaya experimento, ¿no? Sí, no deja de ser un experimento, un experimento que no habíamos deseado, por supuesto, pero un experimento. Lo primero, por ejemplo, que observamos es que disminuye la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. De hecho, en marzo-abril disminuyó globalmente un 17% respecto al año anterior. Y este año llevamos de una media un 7% menos de dióxido de carbono emitido a la atmósfera. ¿Y eso se va a notar de alguna manera o es una broma comparado con...? Es significativo, pero respecto al cambio climático, esto no tiene continuidad y es de esperar a que no la tenga, dado la forma en que hemos conseguido esta disminución de las emisiones de dióxido de carbono. Y en esta respuesta de la naturaleza hemos visto imágenes de fauna, de animales entrando a las ciudades, comportándose como si de repente colonizaran otra vez los espacios que nosotros les habíamos quitado. Y muy rápido. ¿Esto era anecdótico o sí que se ha visto un padrón? Esto es la naturaleza. La naturaleza, en cuanto hay un nicho abierto, es ocupada rápidamente por todo tipo de organismos, desde los microorganismos que no vemos hasta los jabalís y las cabras que hemos visto en nuestras ciudades, porque estos son más visibles. Pero la naturaleza se aclimata rapidísimamente a las nuevas condiciones. Aclimata, digo, porque adaptarse es una cosa distinta que requiere una selección genética, que por ejemplo en los microorganismos es rapidísima porque se reproduce muchísimo y en nosotros lleva su tiempo porque nos reproducimos cada 20 o 30 años. Pero la aclimatación, es decir, la respuesta inmediata con los caracteres que ya tenemos, eso es inmediato. Es que es un mensaje en realidad optimista. Es decir, si no lo terminamos de destruir, a la que paremos un poco sí que encontramos una recuperación rápida. Esto es seguro, pero el problema está en que seamos capaces de hacer esta transición de forma inteligente y que no perdamos un tercio de la población mundial en el camino, o que no sufran los de siempre, que siempre son los pobres, y por lo tanto es una cosa que nos debe preocupar. Un aspecto de la pandemia que se ha comentado mucho es que los científicos ya habían advirtido que podía ocurrir y no se les había hecho suficiente caso. Con el cambio climático lleváis décadas avisando. ¿Es un paralelismo fair, justo o no? Sí, sí, sí. A mí me duele tener que explicarlo de nuevo, pero me gusta que me deis la oportunidad porque ya llevamos 30 o 40 años advirtiendo que el cambio climático se está produciendo y que va más. Y el cambio climático lo que tiene es que no lo vemos de forma inmediata como la pandemia, que la pandemia sí que hemos visto, porque desgracia se nos morían los abuelos sobre todo, y esto nos obliga a actuar de inmediato. Pero tendríamos que ser suficientemente racionales, tener una capacidad como sociedad de interpretar que tenemos que cambiar del tipo de vida. La economía, por ejemplo, debe dejar de considerar que este es un planeta de recursos ilimitados, debe introducir en sus balances el efecto ambiental de sus actividades. Todo esto tiene que cambiar. Solo hay que tener un póster en la habitación de nuestras casas donde se vea la foto de la Tierra y ver cuán pequeñita es y cuán limitada es y cuán maltrato le estamos dando. Economía, medio ambiente, psicología, sociología, muchas áreas en las que se puede aprender algo de este gran experimento colectivo que estamos viviendo. Es una crisis, sin duda, pero también una oportunidad de investigación única para que la ciencia al menos nos ayude a sacar algo positivo. Aunque, como dijimos, los impactos se irán viendo con el tiempo, y en realidad usar este conocimiento para crear una sociedad mejor en última instancia dependerá de todos nosotros. ¡Gracias!